Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy te queremos presentar uno de nuestros más nuevos e innovadores productos. El increíble Reductor 183. El Reductor 183 cuenta con una alta resistencia a golpes. Esferas de policarbonato integradas. Cuenta con celda solar integrada. También el Reductor 183 es un producto sincronizable con otros de nuestros innovadores productos solares. Es ideal para conjuntos residenciales, calles, avenidas, estacionamientos y centros comerciales. Cuenta con cuatro luces de LED ultra brillantes en cada esfera. Sus medidas son Largo 183 centímetros Alto 6 centímetros Ancho 28 centímetros Peso 22 kilos La seguridad vial está en nuestras manos. Muchas gracias por tu atención.